Vas a hacer gemelo, gotitas Dale, bueno gente, aquí estamos en un video Del segundo video Aprendiendo a jugar The Deadly Eh, no es directo porque ya saben Que me está yendo mal en internet Después de el... Después del Orcus Dance, que ahorita pasó Estaba jugando y pasó el Orcus Dance Ahora sí, ahora sí, dale, dale, dale Ay, yo no le dije Listo Dale, listo Ah, acércate Cierto que solo tenemos un micro ¿Por qué? Porque la otra palanca se nos dañó muchachos Ha muerto, pero la vamos a tener de acuerdo Eh Justo le di a X y funcionó No, pero El juego, digo Dale, no escuchas tú, no No, no te dejas sacar Sacar Medio auricular para darles A ver, báilalo A ver, gotitas Si te tocó un asesino muy fuerte Pero Desconéctate para que me vaya mejor Culeo de mierda Y pásame mi teléfono Para desconectarme Acá estaba Ok Dale, ahí ponte Ponte al lado Verás que no sé Ponte al lado, sí se oye, a ver No se va a escuchar Sexo Anal Dale Dale, a ver Y verás que yo me sé sentar Pásame al asiento Mueve ¿Al asiento? La silla gamer, huevón La silla gamer En la que juego GTA San Andreas Es la silla gamer Sí, GTA San Andreas Juego de dioses Puta, me vicio a juegos de Me vicio Gotitas aprendiendo a jugar Lo bueno y malo Es que yo solo me vicio a un juego Solo a un juego Es bueno Porque solo juegas a un juego Pero es malo porque no tienes variedad Te vas a cazar de él Ajá, te vas a cazar de él Claro Y si te cansas, te cansas Pero ya para siempre ¿Cómo te agachabas? Eso Ah, es como el otro Es que ya Ya acostumbrado a Sombras de Mordor Así de Así de A ver ¿Cómo corrías? Con R1 L1, sí Pero ya te gastaste tu habilidad El sprint Corre, qué huevo Ay, cierto Vamos a ver Tienes que hacer cosas con compañeritos Porque es una misión Y porque tal vez te ayuden un poquito Ok, acercarse nomás Porque vaya a ser que No se escuchen Compañeritos, compañeritos Creo que es silencioso Zeus Es silencioso El asesino El asesino Zeus Entonces estarás pendiente con los ojos Sí, 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 ayudarásme tú Soy ciego del oído Ay ¿Qué sos tu cuerpo? El cuervo Bien Me hizo paniquear el cuervo Lo que pensaba que era alguien Parece una cara de alguien El cuervo Tendrás me voy a caerme Ahora No, yo si me caigo Hago así Para que no se den Porque es el único Ah, cierto Siempre estate moviendo la cámara A ver, baila Me quedé con la canción A ver Esto es una canción chévere Ah, y también por favor No, eso te digo Mejor no voy a spoilear nada Iba a decir algo Pero no Eh, eh, eh Mi corazón, mi corazón Atrás, atrás ¿Dónde? Atrás Mi corazón Mi corazón Tocón, tocón, tocón Y los asesinos Chacás, chacás Chacás, chacás Hagamos un cover de cáncer ¿Cómo comienza? Ah, eh No sé Lo que me va a ver No me acuerdo A ver, pongamos ya Espérame, ya le pongo Dale, dale Dale, dale Pero hablarás fuertito entonces Voy a convertirme en un criminal Ya no creo en nadie Voy a reparar generadores Así como me lo enseñó mi padre Voy a vengar a mi amigo Shishag Shishag Shag Sigue vivo Shishag Pero un generador, hijo Es que está aquí Está aquí Tú lo escuchas, ¿no? Y los supervivientes Chiquín, chiquín, chiquín Y los asesinos Chacás, chacás Chacás, chacás Bueno, dale like Si quieren una canción De... De... De cancerbero Y en este caso sería The Dwight The Dwight The Dwight Parece el nuevo nombre gringo Ah, es gringo Ah, huevo Creo que sí Sí, es gringo A ver, déjame Suena por aquí un generador Sí, ahí está No, adentro Adentro, oh, ok No, yo quiero arreglar otro No solo... No solo... Adentro te recomiendo que reparese Ok Porque si te coge ahí puedes subir No, no debo correr, ¿no? Ya, sí... No, ya no, ya No Ahí, se escucha, se escucha, se escucha Ayúdame a ver Pero déjate de... Pero mira la cámara Dejate de coger los dedos Las uñas, no sé Mira Ahí está ¿Dónde? Ahí ¿Qué? ¡Gota! Mentiroso Eso Ah, el generador Yo pensaba que la pasaba Pero gira en la cámara ¿Cómo va a venir por aquí? ¿Cómo va a venir? Por ahí Por ahí Por ahí se puede pasar Ajá Chucha, ¿sí viste cómo se cayó tu hermano? Mi hermana Somos... Somos gemelos Nice Chucha, si te va a tocar Si el man sale corriendo Se los corren de bolsa De una Yo me voy atrás Para que le maten a él Le voy a convertir En un ingeniero eléctrico Si creo en algo Y me voy a convertir En Dwight Universitario En generadores Yo sí Que bachillerato De eléctrico No sé Y los supervivientes Chucun No No Los supervivientes Chiquín, chiquín, chiquín Y los vecinos Chacás, chacás, chacás Eh, eh, eh Verás pendiente Viene, viene flamísima Vuelo Viene flamísima Viene flamísima Viene flamísima Viene flamísima No, viene flamísima Viene carevergante ¿Qué? Oh, Lax Te mató No, no te dio Lax Óyele, óyele No corres Lax ¡Sí te sigue! ¡Corre la gran puta! ¡Corre! Hijo de puta Mamá huevo Mamá huevo Mamá huevo No puedes, no puedes Soy buenísimo Cuidado, culo, cuidado Voy a llevarle donde él Para que le mate él Y fui Cuidado a trampas Soy malísimo Mátalo a él ¿Qué pasó? Ah, recorre la mano Sí, me voy a hacer desgraciado Qué infeliz Qué infeliz Aquí hay que ver un generador Vamos así Tranquilo, tranquilo Es buenísimo Qué hijo de puta Es que él es del pro Pudio Son buenos ellos Te lo aseguro Agachado Debe haber copas Del forno Siento que se me acelera el corazón El tórax ¿Para qué quiero una huevada? Ah, pa' un bote Eh, ya vieron Una linterna Legendaria Es legendaria ¿Legendaria es eso? El rojo es legendaria Ah, ¿y esto qué es? Hijo de puta Pisa una trampa Es semi común Poco común Ah, ok Rojo es legendario Morado es épico Esto es poco común Ah, no Verde es raro Eso es poco común Y... ¿Y morado qué era? Morado es épico Épico, ok De cáncer vero Casi la cago Épico de cáncer vero Dale, dale Ya solo quedan dos generadores Zeus La puedo ganar Se escucha Se escucha Estás atento al oído Viene, viene Viene flamísima Zeus Ay, me gasté mi... Tocún, tocún Te aceleraste el corazón Se escucha para qué se hitos ¿Cómo? ¿Cómo alumbró? ¡Oh, se sepó, se sepó! Nice, nice, corre, corrijo Con el de disparar al alumbró ¿Este? Ay Yo mismo me delate Ay, le encerré ahí abajo Y yo ahí armando Y aquí todo chido Y armando No, no, no Le tumbo, le tumbo Pero le trae acá Mis feet totem No, no creo que sea tan nudo Sí, le trae acá ¿Cuánto quieres apastar? Me ciegas La palestra es con R2 Mi corazón Trucu, tru, tru, cú Nice Pero ya debe venir a... Mi ojo, mi ojo Un pelo Sopla El audifu no pongo bien El derecho Derecho ¡Sos daltonico! Es que a ver, tu derecha es mi izquierda Me mete la mano el huevón acá En el ojo Sos dalton No, sordo por lo menos Sos daltonico Del ojo derecho No, no, no No huele bien Casi digo bien No huele bien A ver, a ver Ya solo quedo generado Me la puedo armar Me la puedo armar Y le voy a ayudar a compa Soy buenísimo Que pro que eres magnético ¿Por qué cada vez que aplastas en los minutos? Cállate que tú eras así cuando recién nos estabas comenzando Así que te cierras el hocico Así eras hasta me No, yo era cuando me golpeaba Verga Verga, tumbo dos Prepara, R2 Verga Y las balas que cubro Solo quedo yo y un copo Tenemos que ir a... No, quedan los dos Sigo quedan los cuatro ¿Pero cómo? ¿Quién le va a salvar a él? ¡Nadie! ¡Corre! ¡Sálvalo, mijo! Esa gotita es la luz de la esperanza Viene, viene Verga, te va a matar Cuervos Mierda de cuervos Vamos a ver, chavos Ayudar, vamos a ayudar, vamos a ayudar Tenemos que ayudar Ayudarásme a ver trampas tú Tú atento a las trampas ¡Gritas! ¡Ah! ¡Ay! No, está devastado, está devastado Anda a salvarle, hermano Haciendo bastantes puntos Ay, me metí acá Qué estúpido soy Qué estúpido soy Me da miedo Ah, lo está campeando Sí, sí, lo está campeando Pues sirve de ser, Bogotitas El video no va a tener elegancia Ok, ok Lánzate cantando la de Canserbero Lánzate Y las balas pa' acá Pa' acá, pa' acá Y el corazón Cuidado, piso lo trajo Y la bala pa' acá Pa' acá, pa' Pa' ¿Qué te pasa, chucha? Hola Escúrgale, escúrgale Lo mató ¿Cómo? Congela Escúrgale Ahora, 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 ahora Puta madre, Gota Qué lento Pero mantén Corre Les ayudé, les ayudé Corre Soy buenísimo Ay, sí, sí, eres mejor Lo entretuve No Puta madre Ahora sí corre Ese creo que está muerto ¿Qué haces? ¡Soy estúpido! ¡Aaah! ¡Ya te calé! ¡Te culió por mudo! Pero ayudárame, compa Yo les ayudé No te voy a ayudar Escuéntete, escúéntete Qué verga Aquí no me ve Es ciego de la nariz Ok Recupera, recupera Recupera, recupera Recupera Corre, corre Qué mudo que eres ¿Por qué te metes a la taquilla? Ya, no los voy a ayudar Ahí se valió culo Ahí sí le puedo ayudar Al otro, no El otro ya Ya es tonto, ya es tonto ya Tenías una puerta justo ahí al frente Y vas a te lanzas a la taquilla Como estúpido Ese está muerto Anda por ese Anda por ese Anda por ese, por favor Ahí está Está allá Está allá 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 ¿Qué haces? Sientes que se acelera el tórax Dale, gotitos con R1 O fui a ti Aplasta R1 No quiero perder Tú me quieras hacer perder No Ah Entonces no Espérate que se te están viniendo a ayudar Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ayúdame No Este es campero Chucho, he estado ahí ¿Qué hijo de puta? ¿Intento ir? Sí, te va a tocar Dale, dale, dale Sí, 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 sí Sí, te salvan, sí, te salvan No te salvan De mi merga Delen, delen, delen Yo confío en ustedes Delen Delen hermanos Ahí está Qué huevada Dale ¿Qué fue? ¿Ya vienen? No, mentira Yo les ayudo Para eso me iba Y se fueron, loco Para eso me iba Sí, sí Primero Aplastar a R1 Manteniendo Y el man cogía ¿Aplasta? Dijiste No, lo mantenía Y el man cogía Como carnita Espero que les haya gustado Chao Buenas noches Buenas noches No, mentira Espero que les haya gustado El video Denle like Que les gustó Y nada más que decir Adiós ¿Quieres decir algo? No No quiero decir nada Chao